Lo primero que quiero es saludar a nuestro querido Secla, celebrar la apertura de este nuevo año académico y especialmente la forma en que se ha organizado esta inauguración, desde la pluralidad y la diferencia, muy en sintonía con las luchas actuales que desde América Latina y el Caribe se están configurando. Luchas al interior de las cuales la rebelión feminista ocupa sin duda un lugar central. Es por esto que quisiera reflexionar en torno a la pregunta que hoy nos convoca, pensando particularmente en los desafíos que hoy tiene el feminismo ante las adversidades de nuestro presente. Las condiciones extremas de deshumanización en las que se encuentra el mundo son consecuentes de la predación sostenida y sistemática del capital, la crisis actual que trasciende los límites de la economía comercial y financiera y que tiene extraordinarias dimensiones globales, ha sido desencadenada por un modelo que está en contra de los bienes públicos y en contra de los derechos humanos. Y es por esta razón que la llegada al poder por la vía electoral de gobiernos neofascistas no puede explicarse únicamente como una contraofensiva a las experiencias progresistas que hoy se desploman en la región, sino también por las propias renuncias de los gobiernos que los gobiernos de izquierda hicieron. Simplemente porque los gobiernos considerados de derecha no tienen la exclusividad en el desarrollo de políticas neoliberales, así como tampoco las ideologías de ultraderecha lo tienen sobre prácticas neofascistas. Y esto quiere decir al mismo tiempo que los 57.797.456 votos con los que se eligió a un sujeto misógeno, homofóbico y xenófobo como Bolsonaro en Brasil, no significan que pertenezcan necesariamente a 57.797.456 personas misógenas, homofóbicas y xenófobas. Pero esta alarmante cifra demuestra que las ideas neofascistas han encontrado eco en una gran cantidad de personas. El fascismo no es pura ignorancia, es también una ideología. Lo que sucede es que el voto no es necesariamente una señal clara de esta. Es necesario conocer la particularidad de cada experiencia, puesto que no todas las democracias son iguales, ni los progresismos, ni todos estos se han desplomado. En este sentido y a propósito de la fecha de hoy, quisiera recordar que un 11 de abril hace 16 años se llevó a cabo un golpe de estado en contra del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que instaló en el poder la breve dictadura del empresario Pedro Carmona Estanga. El gobierno democrático de Chile, con Ricardo Lagos en la presidencia y Soledad Alvear como ministra de Relaciones Exteriores, fue el primero, entre muy pocos gobiernos, en reconocer este gobierno de facto de manera inmediata. El ascenso del neofascismo emerge en medio de una crisis del capitalismo y a la vez de una crisis de los gobiernos progresistas, algunos de los cuales se pensaron, piensan, de izquierda. Es en este contexto que surge una rearticulación feminista que parece estar comprendiendo que la crisis es también una oportunidad para la transformación radical de nuestras sociedades. Pero esta vez con mayor conciencia de la cooptación histórica que han hecho de este malestar sectores reaccionarios y progresismos neoliberales. Es una crisis que determina un gran desafío a toda la izquierda, como bien señalan Nancy Fraser, Cinzia Rutza y Titi Batacharia, en feminismo para un 99%. Y esta es la articulación de una nueva fase de lucha internacionalista, anticolonial y antirracista, que lleve en su centro las luchas en torno a la reproducción social. Podríamos decir entonces que la gran tarea que tiene la izquierda desde hace ya algunos años, no solo en Chile, es abolir la idea que el neoliberalismo es la única opción política y económica que es viable. En tiempos de crisis y de luchas por la reproducción social, como lo son la lucha por el acceso a la tierra, el agua, el alimento, la educación, la vivienda y la salud, es imprescindible terminar con esta idea. También lo es la necesidad de construir un terreno común y global que sea capaz de convocar estas disputas, en conciencia de la historia que portan y en respeto de los sujetos políticos que históricamente las han enarbolado. Y para esto recuperar las críticas que los movimientos anticapitalistas han hecho a la izquierda, al movimiento obrero y al liberalismo de mujeres es algo fundamental. A partir de esta voluntad política radical es que se está organizando la huelga feminista internacional, porque el feminismo es un movimiento que está siendo visible como la violencia es una condición constitutiva del capitalismo, que impone un límite para la democracia, en tanto que el sexismo, el colonialismo, la heteronormatividad y el clasismo forman parte de su estructura. Para combatir la violencia de género es indispensable superar las relaciones capitalistas y esto no se logra únicamente elaborando protocolos de acoso al interior de las universidades, como hemos comprobado lamentablemente en Chile recientemente. En tanto que el acoso, al igual que el endeudamiento y las formas de precarización del trabajo, como está denunciando el feminismo hoy, operan como técnicas de control y estrategias de disciplinamiento sexual y colonial. Esta radicalidad del feminismo se expresa en el interés de poner un freno al entramado material y simbólico del neoliberalismo, pero también a las vertientes liberales del feminismo que lo ha sustentado a través del tiempo. Las corrientes del movimiento feminista que se hicieron dominantes se organizaron por mujeres que escalaron hacia el poder empresarial y político de manera individual y que sostenidas en el sufrimiento de las mayorías participaron en la invención de un futuro neoarcaico a cuestas de la racialización, feminización y precarización del trabajo. La emancipación neoliberal es sólo una gran antinomia y el deseo de justicia en estos márgenes es más bien el deseo de igualdad de oportunidades en la explotación y en el despojo. Este liberalismo de mujeres, en el mejor de los casos, tomó el camino de las democracias representativas, democracias elitistas y corporativas que, como dirá Alejandra Castillo, en disensos feministas, integraron a las mujeres a partir de la diferencia materna, como destinatarias únicas de las políticas del cuidado o mimetizándolas a la hegemonía masculina. El feminismo que hoy se fortalece en cambio es un movimiento que está en un interesante proceso de politización que busca interrumpir la continuidad histórica del capitalismo y desmantelar las instituciones y relaciones que oprimen a la clase trabajadora y especialmente a las mujeres, entendiendo que el trabajo está compuesto por todas las actividades humanas, remuneradas o no, que generan plusvalor. La huelga feminista, organizada de manera transnacional, al igual que lo hicieron las feministas socialistas y anarquistas latinoamericanas y caribeñas de principios del siglo XX, vuelve a poner en el centro el problema del trabajo, pero esta vez desdibujando con más fuerza los límites que el capital ha impuesto sobre aquello que le ha convenido comprender como trabajo productivo y trabajo reproductivo. Es necesario reimaginar la justicia de género de una forma anticapitalista y anticolonial para responder a los desafíos que imponen nuestros tiempos y esta comprensión en torno al trabajo hace del feminismo un lugar amplio e incluyente de toda la clase trabajadora. La actual rebelión feminista puede tener la fuerza necesaria para convertirse en un movimiento que reúna y convoque a todas las experiencias anticapitalistas. Por esto, la provocación también debe ser contraepistémica para mirar las genealogías de las luchas que en el sur global se han levantado desde el interés por superar al capitalismo. Reconocer el pasado y la multiplicidad de estas ideas nos ayudará a comprender la compleja persistencia del ímpetu feminista, pero también a determinar las formas en que se ha obliterado la memoria de los feminismos y de los movimientos más radicales para desde allí repensar un proyecto político común. El trabajo es largo, pues se trata de rearticular nuestras izquierdas tras décadas de un neoliberalismo salvaje que determinó relaciones sociales de producción, afectos y subjetividades. Es necesario volver a creer en lo público y profundizar la experiencia de izquierdización y también de anarquización que el feminismo está viviendo. Tenemos que producir ideologías y no únicamente programas, protocolos o agendas. Pensar la política feminista al calor de estas huelgas y a partir de la hermosa radicalidad que contiene la historia anticolonial de nuestros pueblos es un ejercicio teórico y político que debe conducirnos hacia lugares nuevos, hacia el atrevimiento de confiar en algo que está por construirse, para de esta manera llegar a zonas no pensadas que sean capaces de transformar realmente las condiciones actuales que han precarizado la vida. Gracias. Gracias. Gracias.